Hola chicos y chicas, vamos a hablar de un entrenamiento de pierna, cómo debe enfocarse para generar masa muscular, hipertrofia y qué sensaciones tenemos cuando hemos entrenado la pierna de manera eficaz. Eficaz en la cual hemos contraído todas las fibras musculares, hemos dejado exprimido el músculo y esto no significa siempre un exceso de peso, sino más bien entrenarla correctamente e implicar al 100% las fibras musculares de la pierna. Yo soy un gran defensor del ejercicio con mucha técnica, con grandes recorridos, mucha técnica, descanso breves y esto inevitablemente evita que podamos meter grandes kilos, los grandes kilos están muy bien, estimulan las fibras musculares pero también generan lesiones y los tiempos de descanso son mucho más prolongados porque nos agota mucho más. Yo soy más de la opinión de pesos medios y descansos breves y técnicas superseries, series descendentes, etcétera, técnicas de repeticiones forzadas, repause, o sea, el llegar al músculo a exprimirlo, ¿vale? Antes prefiero exprimir el músculo con técnicas de alta intensidad que con grandes kilos puesto que llevo 20 años entrenando y pues no quiero sufrir de lesiones de muchos kilos, ¿vale? Hoy voy a exponer un entrenamiento que he hecho con una amiga, con una amiga que, bueno, entreno de vez en cuando con ella, que es una chica brutalmente fuerte, con una intensidad alucinante porque es alucinante verla entrenar, porque no para, es como una locomotora, como un, vamos, hace una serie, hace otra, hace otra, hace serie descendente, doble descendente, bajadas, es la leche verla entrenar. Y, bueno, esta chica no mete grandes kilos tampoco, pero no para, la intensidad que le mete es brutal, el descanso es muy breve y hoy hemos entrenado y os voy a notar la sensación que he tenido, ¿no? Hoy, pues mira, he estado entrenando con ella, ahora voy a describir el entrenamiento y luego después me he ido a tomar un café, me he ido a tomar un café antes de venir al colegio a buscar a mi niña, ¿no? Y, bueno, pues estaba tomando un café, estaba cansado porque el entrenamiento ha sido que casi dos horas en hacer cuádrices y femoral, ¿vale? Entre ella y yo y el tiempo de descanso menos de un minuto, lo que tira ella es lo que descanso yo, tira ella, descanso yo, tira ella, descanso yo y mientras yo tiro, ella descansa, no hemos descansado más, ¿vale? Y los pesos han sido, pues medios, medios pesados, ¿no? Ya te digo que no soy un defensor de los pesos súper pesados, pero tampoco ligeros, ¿vale? Y, bueno, cuando me he levantado de tomar el café, me he levantado la sensación, que es lo que quiero decir a la gente, que cómo debes entrenar la pierna, ¿vale? Cuando he terminado de entrenar, me he ido a tomar un café, ¿no? Y después de tomar el café, me he levantado para coger el coche e irme y para pagar a la cafetería, ¿no? Para pagar. Y, bueno, resulta que, según me he levantado, digo, uy, 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 Rodrigo, que no llegas al coche, que no llegas al coche. Se me han bloqueado los cuádrices, se me han bloqueado literalmente. Me he tenido que sentar un momento en la silla, como si fuera un paralítico, colocarme un poco, estirar un poco el cuádrices, relajármelo, tocármelo con la mano, porque tenía los cuádrices tan sumamente bloqueados del entrenamiento, que se han estimulado todas las fibras musculares, tanto las fibras más internas como las más externas, a un nivel tan brutal, que he ido al coche y hasta que he llegado y me he sentado, me las he visto y me las he deseado, ¿eh? Porque realmente me estaban temblando las piernas, ¿no? O sea, esto es la sensación de haber entrenado pierna, es un entrenamiento amor-odio. Si lo haces bien, te tienes que sentir así. Si lo haces mal, pues no vas a sentir esa sensación, ¿de acuerdo? Bueno, pues el entrenamiento ha consistido, no es que sea una cosa mágica, ¿no? El entrenamiento, pero ha consistido en... Hemos empezado a hacer extensiones de cuádrices, ¿no? Cinco series de extensiones de cuádrices, con un descanso de 45 segundos, más o menos. Lo que tardo yo en tirar, luego tiraba ella, ¿no? Hemos empezado con 15 repeticiones, luego 12, después, ¿vale? De cinco series, luego 10 y luego 8, 8, ¿vale? Metiendo kilos, yo aquí suelo meter hasta 100 kilos, ¿vale? En las dos últimas series, pues hacemos series descendentes, quiere decir que si yo utilizo 100 kilos, pues meto 50 cuando ha terminado las 8 repeticiones y hago otras 8 o 10, ¿vale? Ella igual, ¿vale? Luego nos hemos pasado a hacer una sentadilla sumo, para estirar bien cuádrices y glúteo, y estirar sobre todo muy bien la zona de la inserción femoral glúteo. Y ahí, pues hemos hecho igual, 15, 12, 10, 8, 8, otras cinco series, ¿vale? Con descanso breve, si aquí el peso que yo puedo meter es el máximo que hay, que es una mancuerna de 50 kilos, ¿vale? Pero los descansos brevecitos. Luego nos hemos ido a la prensa, la prensa inclinada, y aquí igual, cinco series, 15, 12, 10, 8, 8. En las dos últimas series, ¿vale? De la prensa también hemos hecho series descendentes, ¿vale? Aquí los pesos que metemos, pues bueno, pues a lo mejor la chica ha metido 180 y yo 300, ¿vale? Después hemos hecho sentadilla en multipower. Aquí los pesos ya han ido reduciéndose porque lo hacemos muy bien, con una ejecución a 90 grados, ¿vale? Las piernas. Y aquí, bueno, pues ella ha metido 25, 30 cada lado, y yo ahora he metido 55, ¿vale? Subiendo progresivamente entre 30, empiezo con 30 y subo hasta 55. No meto más peso en sentadilla porque considero que es bastante lesiva, según mi experiencia como preparador de fitness, experto en culturismo e entrenador personal. Y prefiero hacerla bien ejecutada a no hacerla, ¿vale? Entonces ahí, 55 kilos en mi última serie, y las dos últimas series sin descendentes, ¿vale? Luego nos hemos ido a la máquina de extensiones, y hemos hecho otras dos series, a 25 repeticiones, ¿vale? Ya para fatigar los cuadrices. Igual, sin descendente y nada, aquí 25 repeticiones con un peso ligero. El cuadrice lo hemos dejado fundido, literalmente. No, no, hemos descansado dos minutos para beber agua y coger aire, y nos hemos iniciado en el femoral, ¿vale? Cinco series de femoral de pie, en la máquina de femoral de pie, sin superseries ni nada. Aquí simplemente contrayendo y punto, ¿vale? Con descansos breves. Femoral de pie, femoral tumbado, otras cinco series. No, femoral tumbado no me he confundido. Femoral sentado, ¿vale? No me gusta mucho el femoral tumbado, porque considero que implica mucho el glúteo, implica mucho cadera, implica mucho lumbares, y al final me tira mucho la zona lumbar. Yo, en mi opinión personal, y como entrenador personal, pues recomiendo más femoral sentado o femoral de pie, porque femoral tumbado, en mi caso, me tira muchísimo lumbares, ¿vale? Y glúteos. Bueno, pues después hemos hecho, después de femoral de pie, cinco series de femoral tumbado, digo, perdona, otra vez me he confundido, femoral sentado en máquina, ¿vale? Y aquí sí hemos aplicado alguna técnica de intensidad, ¿vale? Hemos hecho cinco series, igual, 15, 12, 10, 8, 8, y las dos últimas series reducíamos peso y descendentes, ¿vale? De aquí ya nos hemos pasado a hacer cinco series más en peso muerto rumano, ¿vale? Con barra, igual, las dos últimas series descendentes, y la secuencia de entrenamiento es siempre 15, 12, 10, 8, 8, y las dos últimas descendentes. Hemos tardado una media de una hora y 45 minutos en entrenar, ¿no? Y literalmente hemos acabado fundidos. No lo hemos pasado muy bien, hemos sufrido mucho, pero la sensación que tenemos los espartanos de los hierros, y esta chica es una espartana igual que yo, es amor-odio, amor-odio. Amo el entrenamiento de pierna, pero a la vez es tan intenso que lo odio, ¿vale? Yo también le he dicho a ella, digo, joder, ¿cómo me gusta entrenar pierna? Y dice, a mí me gusta y lo odio. Digo, pues ya somos iguales, ¿no? Solo entiende nuestra locura quien está en nuestro rollo, ¿vale? Entonces, esto es la sensación que tienes que tener cuando entrenas pierna. Que luego te vayas a tomar un café o te sientes en el sofá de tu casa y cuando te levantes, cuando te levantes digas, hostia, mañana me voy a cagar. Porque si ya te duele a la hora de haberla entrenado, imagínate al día siguiente, ¿vale? Pero bueno, esto es así, si queremos hipertrofiar los cuádrices, hay que machacarlos, es un músculo muy grande, muy potente. Aplicar muy buena técnica, pesos medios, según mi opinión, para no lesionarnos y descansos a poder ser lo más breves posible. Buscaros un buen compañero de entrenamiento o compañera, si es una espartana, ¿vale? Y caña al gimnasio, que al gimnasio vamos a darlo todo, no vamos a hacer el tonto ni a mirar el móvil. Muchísimas gracias, compartir el vídeo si os ha gustado y pasaros también por mi Instagram, Rodrigo Bremejo Trainer. Realizo entrenamientos personales a distancia online y también en Madrid. También asesoramientos fitness, ¿vale? En Madrid con una entrevista personal en la cual detallamos un programa de entrenamiento y un programa de coaching o asesoramiento nutricional adecuado a las metas de cada persona. Y con mi experiencia y conocimiento lograremos conseguir que te pongas muy en forma. Muchísimas gracias y perdona por mover mucho el móvil porque lo estoy haciendo sin trípode ni nada, con la mano y hago un poquito lo que puedo, ¿vale? Chao.